Hola, soy Chape Carlos de ALSLV y hoy viene un nuevo video donde vamos a hacer un proyecto super interesante que ustedes han preguntado mucho y queremos sacar un montón de cosas importantes sobre esto es nuestro curso de internet oficial con ML5, P5 y un montón de cosas geniales con Arduino y otras cosas la cosa es que hay que actualizarlo y mejorarlo por lo cual les quiero compartir con ustedes esta mejora este video me ha costado mucho en grabarlo y crearlo por lo cual me encantaría que le dan me gusta, se suscriban porque hacemos videos de tecnología y robótica todas las semanas y no se lo quieren perder aquí tengo una neurona a la par mía, la neurona tiene cargada de su navegador y acá no la podemos usar, nuestro Mozilla, Chrome o cualquier navegador que tengamos incluso es posible usarla en el celular a mí me preguntó eso y no me he puesto a preguntar si era posible obviamente no carga bien, depende del celular que es tan fuerte o que es tan directo pero ustedes pueden entrenar y cargar la neurona en su celular o en su computadora ahorita la neurona la he entrenado para que aprenda unos cuantos circuitos aquí tiene un arruino, lo quito pongo un SP elizo con SP y si pongo una Raspberry Pi si le pongo un objeto que no sabe, en este caso se ha equivocado ven que se está equivocando un poquito, porque la luz es diferente como yo lo entrené debo entrenar nomás, puedo tocar los botones para entrenar lo demás y voy a darle más información para que aprenda de manera correcta y ahora ya no se equivoca, si yo vuelvo a cambiar acá ahí está bien, y esta neurona que yo he entrenado la puedo salvar por solo después también puedo cargar la neurona, yo en este caso estoy ahorrando la neurona que entrené el día de ayer y la puedo usar de nuevo, usted pone una página web solo para entrenar neuronas o una página web donde está entrenada neurona y haga divertido o algo interesante lo último que mostramos es la neurona de manera así, no es tan bonito, no es tan decente pero funcionaba, la cosa es que la librería ha cambiado ha mejorado un montón de cosas, y quiero compartir con ustedes eso porque me han preguntado un montón en nuestro Discord si necesitan preguntar ayuda o necesitan algo de acompañamiento entra en nuestro Discord, la descripción va a estar por si quieren acompañarnos el curso hemos subido un montón de videos y esta sería la parte número 8 de este curso vamos a mejorar la interfase, como ven acá la interfase ya le hice un video anteriormente usamos una cosa llamada Matterlize que te permite hacer las páginas bonitas y decentes de manera fácil es como Booster, es otra librería, si usted ya está en esa librería para hacer cosas geniales, ahí la pueden usar si no, vean este video que les he enseñado como hacer las páginas que sean más chidas para sus proyectos este código lo descargan, lo abren aquí tengo yo el código ya, le doy clic secundario le doy con abrir como navegador, me lo va a mostrar el problema es cuando le aumenta la internet artificial la cámara y todas las cosas a lo mejor no les gusta que usen la cámara desde un lugar local o una dirección de un archivo quiere un servidor, por lo cual le recomiendo que usen Atom como yo lo he hecho va a estar el link en la parte de arriba, en la descripción y en nuestro código de un video que yo explique como hacer esto usando Atom que es un ID que me gusta mucho usar voy a abrir los archivos de un Atom Yo que aquí los tengo listos y me voy a venir aquí arriba a paquete Atom Live Server, iniciar servidor y me va a abrir como un servidor local la misma carpeta aún le falta que yo le agregue un montón de cosas pero ahorita se ve similar como que va en el video uso un poquino de modificaciones que he hecho yo puede ser un poquito mejor, un poquito la estética como ven he cambiado un poquito el HTML y debo cambiar un poquito como es ahora el estilo aquí pueden ver que ya es el estilo como yo quería que es un poquito mejorada nada más solo cambió unos cuantos colores porque sentía diferente que tenía un color arriba y un color abajo diferente pero es similar voy a explicar que tenemos acá recuerden ver el curso completo porque voy a explicar rápidamente todo y después es un poquito difícil tenemos unos botones que usaremos para entrenar ustedes pueden poner diferentes botones con diferentes palabras lo que he hecho es que le he puesto una clase a todos los botones para poder utilizarlos anteriormente lo que hicimos es que desde P5 que es una librería Jacket creamos las cosas creamos el botón creamos el título creamos un montón de cosas desde P5 por lo cual no tocamos casi nada HTML aquí mucho lo contrario es más fácil crear código HTML buscar cómo dejarlo bonito con alguna librería Matrilyze Bootstrap o otra que ustedes puedan o hacer código que ustedes es ustedes mismos y jalarlo en este caso lo que vamos a hacer es jalar estas cosas que están creadas en HTML a un true JavaScript y es lo que mostraremos ahorita en este video porque ustedes lo pueden hacer en futuros proyectos vamos a agregar dos cosas al principio que es la librería de ML5 que no es difícil y la librería de P5 que es la que vamos a usar para hacer las cosas gráficas y jalar las cosas aquí están las librerías actuales que es la 1.9 y la 0.5 si se actualiza vuelvo a ver en la descripción tal vez voy a poner un video en el futuro por si hay alguna cosa ahí mejor que vale la pena para este proyecto pienso hacer más cosas de identidad artificial de cómo mostrar esqueletos cómo encontrar el rostro es otra cosa que es interesante este ecorismo que estamos hablando ahorita se llama KNN o decirnos más cercanos es un clasificador de imágenes te permite distinguir entre una imagen y otra y comparar cuáles se parecen por lo cual bien ahorita que estuvimos hace un rato entrando en la neuronas para decirle mira esto es una placa Arduino e intenta encontrar con el futuro placas que sean similares a esta imagen algo que no puse en la pasada que tuve que he puesto también que la página es en español verdad y faltaba también poner un título no aquí dentro de mi header o mi cabezal voy a poner el sketch que voy a ejecutar entre ya escrib que te se llama sketch.js luego clic secundario aquí le voy a crear un nuevo archivo voy a poner sketch.js y luego enter aquí tengo otra primera cosa que vamos a hacer en nuestra primera prueba hemos puesto las dos funciones básicas de P5 que son setup y draw o dibujar setup es una cosa que tenemos que inicializar una vez como que activa la cámara y draw es el proceso para ir dibujando P5 es una librería que te hace cosas gráficas e interesantes de manera muy genial también nos da como tanto aprovecho en esta librería en este video pero es muy genial saber utilizarlo voy a irme al demo y si abro y si abro la consola control shift y ponerme en la consola acá y aquí dice hola mundo nuestro código JavaScript ya corre en este momento lo que tenemos que vamos a hacer sería bueno es activar la cámara para poder verla y utilizarla vamos ahorita a agregar donde va a ir esta cámara vamos a agregar un canvas o un div especial que vamos a jalar nuestro código JavaScript como supondrán aquí abajo voy a poner yo la cámara creo que es abajo del div que te va a ir cargando que es acá a este div le he puesto un ID ¿qué es un ID? el ID te permite poder decir a cada objeto HTML que tiene un identificador único vamos a usar diferentes formas de identificarlo las mismas que vamos a usar en este video son un ID y una clase el ID lo tiene solamente un objeto una clase tiene múltiples cosas que lo usaremos para los botones para que todos de un solo podamos seleccionarlo y hacerle diferentes operaciones como este ID se llama mi canvas tenemos que seleccionar esto nuestro código JavaScript control S es para salvar porque no me gusta bien porque no hay un botón de salvar vamos ahorita a crear un canvas para poder dibujar que va a estar dentro de mi canvas si no obtenemos el ID que digo signo que al rato lo que vamos a hacer es de nuestra página web hacemos getElementosById por el ID le vamos a decir que es mi canvas y lo guardamos en obtener canvas después creamos un nuevo canvas no he puesto ahorita las dimensiones ya explicaré como calcularlo y a este canvas que vamos a crear le vamos a decir mira ponte adentro que tu padre sea ahora mi canvas en HTML es algo genial que tenemos que podemos poner un objeto entre otro entre otro como hacemos más específicamente el maqueteado por lo cual vamos a poner este canvas que hemos creado dentro del otro vamos a poner una dimensión ahorita de prueba nada más de 100% y veamos como se ve aquí tenemos un rectángulo que el cual vamos a poner nuestra cámara después en un momento deberíamos calcular cuánto sería grande y cuánto sería el ancho de este canvas para poder trabajarlo pero necesitamos también tener lista nuestra cámara para poder mostrarla a cámara agregamos el código de la cámara voy bien hasta ahorita todo bien esperemos que salga todo bien para editar hoy y tal mañana publico este video si activamos la cámara creamos una variable global para si le quemo la cámara y capturamos el video con la cámara observamos esto y la gente deja nuestra página web no preguntar cual cámara web queremos utilizar en este caso yo tengo dos la de la laptop y una que tengo para la prueba voy a usar esta ahorita le doy aquí a permitir y no la muestra aquí en la cámara ¿por qué? pondremos dicho que lo dibuja ahí incluso si no decimos nada va a poner hasta abajo aquí está la cámara que no queremos que esté ahí por lo cual tenemos que esconder la cámara en su dibujo normal y tenemos que nosotros queremos que dibuje en toda la área como nosotros donde antes deseamos que lo haga lo que hacemos es ocultar la cámara y decir mira dibuja la cámara en cada vuelta y hazlo del tamaño de todo el canvas todo el área donde sea posible dibuja la cámara lo voy a salvar lo voy a ocultar y si le permite ir acá va a aparecer aquí la camarita la cosa es que yo no sé qué resolución tiene la cámara que va a mostrar la gente que usara esta página web por lo cual yo no podría poner con hard coding o códigos cuánto es el valor de esa cámara si ustedes pueden poner el valor les voy a dejar aquí el código para que ustedes lo puedan copiar la cosa es que yo debo adaptarme al tamaño de la cámara aquí voy a poner aquí ponen cámara size y le ponen cuál es la solución de la cámara yo voy a usar la resolución nativa que viene a la cámara y voy a tener que ajustar el tamaño del canvas a esa resolución como ya sabemos obtuvimos el canvas podemos obtener cuánto es el ancho los objetos en HTML podemos obtener información de ellos atributos que tengan uno de los atributos que nos va a servir de este obtener canvas es el ancho que podemos obtener obtener canvas offset con el ancho y no podemos saber cuánto el ancho es de esa área y con eso podemos utilizarlo para nuestro entrada acá es decir que este sea el ancho de los canvas si lo actualizo ven que ahora ya agarra el ancho de manera correcta se ve bien el problema ahorita es que hemos estirado la imagen tal vez si pongo un circuito pueden ver que está relativamente incorrecto sería bueno también estirarlo horizontal verticalmente también que se vea bien no se ve bien ahorita lo que vamos a hacer es una relación vamos a utilizar el valor de la cámara cuando tiene alto y ancho para poder multiplicarlo para poder encontrar ese valor como tenemos la cámara alto y la cámara ancho vemos acá esa relación de cuánto sería la otra y podemos multiplicar el ancho por esa relación para encontrar cuánto sería el alto del canvas si queremos agarrar la máxima ancho y queremos que agarre el alto como sería de manera correcta y salvo esto y lo vemos acá ya se ve mucho mejor solo que tal vez verán cuando haga una prueba que no se adapte de manera correcta porque en javascript la cosa es que se ejecutan las cosas depende cómo van los permisos y en cosas asíncronas que tal vez vengan después la cámara es una de estas jodidas que vienen asíncronas por lo cual puede venir si no dan rápido el botón de cargar o de permitir o el celular tarda unos milisegundos en entregar la cámara o la computadora tal vez no se vea de manera correcta la cámara tienen que reajustar el tamaño para que se vea de manera bien podemos hacer un par de cosas y ese es un plan que tengo ahorita para mostrarles es que recalculen si el valor de esta relación cambia que cambie también el área de la cámara para que se vea bien siempre eso es algo que quise margarme extra pero ustedes no pueden hacerlo si no lo desean como la relación cámara lo puse como una variable global la voy a recalcular aquí abajo y si el valor cambia voy a volver a dibujar todo de nuevo si la relación 2 que es la relación en el futuro cambia o es diferente la relación actual digamos que la cámara ya se actualizó completamente y vimos que es un poquito más ancha lo que vamos a hacer es estirar la pantalla para que se vea bien esto lo vamos a hacer si la relación es diferente a la cámara y si tal vez el usuario escogió mira aquí yo no sé una relación mayor o la computadora te la devuelve y miren al principio no queda de manera correcta no eso vamos a hacer ahora la cámara se ve genial se ve bien solo una cosa más de la cámara yo sé que me ando amargando la cosa es que si le voy a mencionar la ventana la cámara no se ajusta al tamaño como es un hard coding como hemos puesto un código nosotros debemos decir también cuánto hemos querido hacer esto vamos a usar una función para cuando se cambie el tamaño de la ventana que también cambie estos valores y lo que voy a usar también como tenemos que calcular la relación vamos a utilizar también ese código también para hacerlo igual como se cambia el tamaño de la ventana obtengo otra vez el canvas que es mi canvas veo cuánto es el ancho lo multiplico por relación y redimensiono el canvas para crear la manera la figura de forma correcta si vuelvo aquí voy a permitir ahí me carga la ventana si yo modificar el tamaño de la ventana también se modifica la cámara y se ve bien si la vuelvo a poner en grande se vuelvo a poner en grande es algo tan pequeño pero se ve tan bien que la aplicación se comporte de esta manera y también en códigos futuros voy a usar este código como referencia porque es algo que me ha costado un poquito encontrarlo y es más difícil que la otra cosa que estaba trabajando creo yo teniendo ya lista la cámara podemos entrenar la neurona sería bueno también empezar a usar este mensaje aquí arriba para que diga algo como ya vamos a empezar ya está funcionando otra información ahí arriba vamos a hacer lo mismo como hemos puesto un nombre a ese pedazo de texto que aquí se llama un ID que se llama carta mensaje voy a jalar esa carta mensaje le voy a aplicar un mensaje en este caso lo voy a hacer global para que yo lo pueda modificar en cualquier parte no tengo haciendo un select cada rato y en este caso le cambio con intertext que es el texto interno de este objeto y lo voy a poner ahorita cargando el app para que podamos ver si está cargando el app ahí dice cargando el app que no está funcionando de manera correcta empecemos la parte de alegre que sería ya la neurona voy a poner todo el código neurona que vimos en el video anteriores que es lo más básico de la neurona y ya voy a mostrar cuáles son los cambios que hemos hecho nuevos a este código para que funcione con las nuevas cosas de ml5 de la nueva librería como vimos en el video anterior estamos usando una cosa más mobile net que es una de una cadena preentrenada que nosotros vamos a darle más información pero eso vamos a usar su parte de feature para poder sacarla cargamos el modelo mandamos una función que va a hacer llamada que aquí está abajo que voy a poner un texto que ya está moviendo ya está listo que si vemos aquí aquí dice modelo ya listo y que también creamos unas variables para borrar neuronas knn y el modelo para usarla en el futuro en la parte más adelante como en esta ocasión hemos agregado un montón de botones usted puede encontrar lo que necesitan aquí todo lo he puesto como un enlace con un A a cada botón le he agregado clases de materialize que te permite que sea más bonito y una clase especial que se llama botón entrenar estos botones van a servir para que yo los pueda jalar de mi JavaScript y utilizarlos lo que hago es seleccionar todos esos botones con select all una función de P5 lo selecciono todo y después hago un ciclo for para cada uno de esos objetos le agrego yo la función de botón entrenar si no esta función también te voy a declararla aquí está botón entrenar que hace básicamente similar a la anterior lo que hace es agarrar el texto interno podemos poner diferentes botones con diferentes palabras y usar ese valor para entrenarlo usando entrenar knn que también deberíamos definirla entrenar knn lo que agarra es el texto que le llega toma una foto con la cámara le saca una imagen le hace inferir significa que saca los números o la información en data no una foto de una imagen física con PNG y todas las cosas y después la agrega a nuestra neurona viendo que mira esta imagen es un ejemplo de este objeto digamos esta imagen es una pera aprende que es una pera es decir cada vez tocamos un botón va aprendiendo poco a poco que eso es una pera como la neurona ya enseñamos a entrenar sería bueno que también clasificara cuando tenga información que ella saque esa información y nos muestra la parte de arriba del texto yo creo que esto es tal cosa con tanta seguridad lo vamos a hacer esto de nuestro draw o dibujar vamos a estar verificando que la neurona tenga información que el número de neuronas o número de cosas que ha clasificado sea mayor de cero ya que si ya sabe una cosa hay que empezar a clasificar no sabe nada no empezamos a clasificar aún y también tengo una bandera que debemos clasificar esta bandera la voy a usar porque esto lo vamos a ejecutar solo una vez solo una vez vamos a poner que se clasifica 500 milisegundos aquí están 500 milisegundos usted puede poner que se clasifica en minutos para que no sea tan fuerte o pesada su aplicación y si quieren que sea más rápido o más veces por segundo pueden bajar este número y yo lo pongo en 500 porque no quedo porque toda la vida esté clasificando y le voy a poner que al principio la clasificación sea falsa que no esté clasificando y que empiece a clasificar como he puesto que se clasifica cada 500 milisegundos también debería definir esta función que se llama clasificar y esta es una función que da problemas con el código anterior que yo hice porque hay unas modificaciones que ha hecho la neurona que hacen que falle en algunos casos y esto quiero mostrar con ustedes para que podamos quedar claros de cómo evitar que no tengamos problemitas aquí tenemos la estructura básica de nuestro sistema de clasificación la clasificación es que él intente definir o entender o decirnos que cree que esta imagen primero confiamos que estamos clasificando para que no ejecutemos esta función de manera innecesaria es la cosa que podemos llamar la función sin tener información guardada internamente y eso sería un gran problema también vemos que sacamos una imagen hacemos lo mismo inferimos sacamos información de la cámara y vemos esa imagen que está en la cámara que puede ser usamos el clasificador que ya estemos entrenado y le decimos esta imagen dinos que es hacemos una función o un callback que se llama internamente que nos manda dos cosas un error y el resultado el resultado es la respuesta que queremos nosotros obtener y de ahí vamos a sacar información para nuestra neurona este resultado es el problema que tenemos con la neurona anterior que ahora hay dos formas que muestre una es la primera vez que se corre va a mostrar la etiqueta de un solo de manera más fácil y la segunda es que si estamos cargando la neurona no viene esa etiqueta y nosotros creamos que es lo que estamos clasificando y nos dice una información bien extraña la parte de arriba hoy lo mostraré primero parte por parte como hacer las dos formas para que todo salga bien y no tenga ese pequeño problema que alguno de los compañeros en el disco no me han mencionado solo como una prueba voy a imprimir resultados para ver que nos muestra cuando va entrando poco a poco en la neurona y por acá le voy a permitir ahí cargó le voy a enseñar voy a la consola le voy a enseñar que esto es un arruino voy a clicar ahí en arruino aquí dice ya que es un arruino y la información que nos manda acá si yo pauso por acá y abro uno es que esto es un arruino y tiene una seguridad de uno que está sumamente seguro que la primera etiqueta es un arruino tiene su mente de seguridad si yo pusiera otra cosa y yo le doy entrenar aquí arriba va a decir aquí aún no hemos puesto que haga nada porque no dicen arriba porque no dicen arriba aquí abajo ya te aseguro que este es un SP si yo abro uno de estos y vengo aquí tiene él que tiene dos informaciones tiene arruinos y SP y está seguro con 100% 1 al 100% 0 al 0% y también por par decimales que ya veremos como ponerlo que es un SP de esta manera normal no sé por qué cuando cargo la neurona sale de manera incorrecta por lo cual vamos a ver ahorita cómo mostrarla pero ve en el futuro replante este problema pero por ahorita en esta última librería así va a tocar como lo vamos aquí tengo que crear dos cosas una variable para guardar la etiqueta o qué es lo que crea la neurona y una de la confianza que tan seguro está si cargamos una mala neurona o entrenamos este navegador sin cargar la neurona desde un archivo así que diría el código es realmente simple que es uno podemos sacar el resultado guión label si ven acá tenemos aquí resultado label dice ahí que es el un SP 826 y aquí lo podemos obtener también resultado guión label si queremos obtener la confianza podemos obtener los resultados con confianza en el label y mandarle cuál queremos obtener en este caso podemos decir mira de la confianza queremos que nos dé la confianza del arduino que en este caso es el SP 8226 y ahí está que es un 1 como viene en un 1 tenemos que multiplicarlo por 100 para obtener los valores ya en porcentaje la cosa es que a veces pueden venir 0.3333333 infinito y va a ser un número bien grande por lo cual lo que hago yo es quitar los últimos decimales para que sea un poquito más decente usando la función matclay que quita los decimales así va a quedar 1% 2% 3% pero para nuestros códigos que estamos hablando está muy bien esto y después esta etiqueta y esta confianza la muestro en el código en la parte de arriba que está en la cámara que es cámara imagen inter si salvo esto y venimos lo probamos recuerda que a vez que recargo la página borra todas las neuronas que tenemos porque es importante cargar y salvarla cuando estamos trabajando si no hay ley permitir ahorita no sabe nada a ella le puedo dar ahorita este es un SP si pongo también el señorita que es un arduino le puedo ir tocando ahí y su seguridad aumenta si ahorita le pongo otra vez el SP y así con SP no estamos bien ahí si quisiéramos solamente entrenar a neuronas en la web y nunca tenemos que salvar y cargarla que como digo no es algo eficiente nosotros vamos a usar este botón de salvar y cargar ya veremos como hacer esos botones antes de eso sería bueno también reprogramar este que también es similar como está en el video anterior solo que ahorita se ve un poquito más bonito porque lo hemos hecho en HTML y tenemos que agarrar esa información hasta el JavaScript tenemos aquí dos cosas que tenemos un textbox que permite meter hasta 10 letras usted puede poner más si quiere y le he puesto un ID llamado textbox para poder de ahí jalar el texto que vamos a utilizar nosotros en otro javascript en otro setup lo que voy a hacer yo agregar una función que me permite jalar ese textbox ahí está el textbox botón porque también un botón aquí abajo aquí está el botón que se llama entrenar con un textbox cuando ese botón se presione va a llamar una función textbox mouse press cuando se presione con un mouse va a llamar la función entrenar con textbox también la voy a definir en este momento aquí está la función entrenar con textbox que lo que hace es jalar de la cámara similar a lo anterior usar la etiqueta o sacar el texto o la etiqueta de seleccionar lo que vamos a hacer es usar el textbox sacar de la cámara la información para que él pueda cifrar y decirle mira saca el valor o el texto que la persona ha puesto con textvalue y saca este valor recombinación si esto lo van a hacer en producción en algo bien bien importante sería bueno hacer un procesamiento de este valor porque pueden meter a inyecciones de SQL o otra cosa a nuestro sistema y no sería muy buena idea pero como esto es un demo no lo pone mucha importancia pero cosas interesantes a tomar en cuenta y le vamos a decir knn agrega esta información a la imagen y con la etiqueta que hemos sacado de textbox nos ha ido a salvar a esto hacemos aquí permite la cámara ahora ya podemos utilizar también esta textbox de acá para escribir cosas por poner que toda una placa placa le doy clic en entrena ahí ya sabe que es una placa lo quito la placa le digo que esto es nada pongo la placa le voy a volver a entrenar porque como es un poco un poco de poquita información no sabe distinguir aún nada placa nada placa y si podemos entrenarla también para que con una cuantas presiones faciales personas otros objetos podemos usar esto si no queremos agregar botones para todas las cosas que tenemos que entrenar podemos entrenarlo perfectamente con este textbox y nos podemos utilizar cualquiera dos páginas de fase de entrenamiento pero ahora la parte importante como salvar cargar y limpiar la neurona podemos poner más fácil que es limpiar la neurona que es básicamente borrar todo lo que tengas guardado internamente luego vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer vamos a seleccionar este botón que también le he puesto un ID único al botón de cargar la neurona de limpiar la neurona que sea aquí está limpiar botón le he puesto yo para que sea fácil distinguirlo que sea lo mismo seleccionamos ese limpiar botón y le vamos a agregar la función cuando se presione llamar la función limpiar KNN o limpiar la neurona lo que haremos con limpiar la neurona es mandar un mensaje en la consola que borramos la neurona si la neurona está entrenando está clasificando sería bueno borrarla si no está clasificando sería muy mala idea borrarla porque no la pienso borrar poner la bandera en falso para que por si en algún caso llega a la neurona la función que estamos ejecutando cada 500 mil segundos no la ejecute limpiamos la limpiamos la función que no se vuelve a ejecutar cada rato porque no va a ser necesario y borramos toda la información que tenga guardada la neurona con clear todas las labels o la información también podríamos nosotros seleccionar hacer un botón extra tal vez no lo promete yo que sería para borrar una sola etiqueta digamos no quiero que lo que enseñe de Arduino no lo sepa aún podemos borrarlo perfectamente también podemos decir mira borrar esta palabra de tu conocimiento pero eso podemos dar para otro momento y ponemos un mensaje arriba que borramos la neurona voy a salvar esto para poder ver si funciona no está le doy permitir voy a cargar no tengo neurona cargada voy a enseñarle algo rápido dame un segundo ya sabe algo si doy aquí al botón de limpiar ya borró la neurona ya me manda nuevos mensajes porque ya borró ese conocimiento que tenía hoy vamos con las dos que son eran más feas antes que son cargar y salvar pero ahora son mucho más fáciles del código anterior que teníamos igual le he puesto ID especial a cada una de las funciones aquí te da botón de salvar botón de cargar lo pone también un setup donde estamos inicializando todo y aquí tenemos botones salvar y cargar guardar y salvar son dos funciones más que voy a agregar guardar neurona en el código anterior el horrible el código que yo ni le explico mejor hoy está súper fácil solo usamos knn.save y no podemos ni un atributo de información es lo guardar con un nombre por defecto otro pone un nombre que aquí le he puesto yo neurona knn usted pone otro nombre este archivo se lo va a mandar de regreso al navegador usted lo pueden descargar o subir a otro lado y cargar la neurona lo que hace es tenemos un archivo y tenemos que cargar de otro servidor tenemos un archivo guardado a algún lado también podemos dejar que el usuario lo pueda subir que se guarde en un lado y después se cargue en este caso lo que vamos a hacer es lo voy a crear una carpeta llamada data y voy a poner archivo con nosotros lo tenemos primero voy a tener algo para poder usar lo de referencia y vamos a cargar esa neurona poner un mensaje arriba y le vamos a dar con knn.loa o cargar y cuando la función ya sea cargada vamos a ejecutar todas estas líneas que lo que vamos a poner es que la neurona fue cargada y esto es lo diferente anteriormente como la neurona va a comportarse de manera diferente tenemos que sacar la información un poquito más de otra forma para que podamos utilizarla para nuestra clasificación que lo voy a mostrar ahorita voy a salvar a neurona para ver cómo se salva y después vamos a cargarla y vamos a ver cómo reparamos el pequeño problema que pasa cuando cargamos a neurona me voy a permitir acá vamos a decir que es un SP836 voy a tomar un montón de fotos como esta la voy a salvar voy a ponerlo en diferentes posiciones con más fotos más información ustedes la entrenen mejor va a hacer su comportamiento cuando estén trabajando sería bueno también tomar las fotos de abajo o de arriba para que la pueda extinguir obviamente cuando alguien entrena una neurona toma muchas 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 fotos para poder sacar la información digamos de un perrito tomamos fotos como mil o dos mil tienen un banco de datos para ahorita el demo que estoy haciendo se toma unas cuantas fotos como ven unas 10 o 15 por lo cual a donde no trae algunas posiciones no las sepa y le cuesta distinguir con más fotos le pueden poner mejor van a ayudar a neurona que ellas puede extinguir un objeto de otro como ven hay momentos que se equivoca incluso cuando está mi mano también se equivoca y la cosa que yo hago que yo agrego un botón que le digo que esto es nada para que ella pueda extinguir cuando no haya ni un objeto en nuestra base si pongo aquí en la ruina diga este es un arduino y cuando ponga esto diga este es un sp826 aún sigue un poquito pero está bien le voy ahorita a salvar y me mandaron un archivo que aquí está el archivo neuronas knn.johnson lo voy a salvar y lo voy a meter dentro de la carpeta que estamos trabajando voy a crear data y aquí la voy a dejar en nuestro código hemos puesto que punto en la carpeta donde estamos data y el nombre que vamos a cargar la próxima vez voy a recargar la página web donde estemos en nuestra neurona y vamos a perder todo el conocimiento que hemos tenido ahorita la neurona no sabe nada vuelve a no saber que es esto y si le doy el botón de carga ya empieza a ver uy pero que hice uno y nada ¿qué pasó acá? hagamos un console.log de lo que está clasificando la información que está llegando voy a reactivar esto un segundo voy a salvarlo voy a regresar acá ah vuelve a perder no hay problema porque la neurona no está entrenada vamos a cargar la información que tiene salvada en unos milisegundos voy a cargar y ahí está y si vemos aquí abajo este es el problema que tenemos voy a abrir uno de estos objetos y aquí en el label ya no guarda cuál es el nombre solo en confidencialidad está la información de Arduino SP8266 y nada y notemos que cuando cargamos neuronas las labels o los nombres que están guardados están en diferentes lugares y la seguridad también está en diferentes lugares esto es un pequeño problema tengo que solventarlo la cosa que se me ha ocurrido mientras trabajamos para que nos solventen el código porque supondría que en un futuro esto esté solventado también es agregar un código acá confirmar si la neurona ha sido cargada o la primera vez que estamos trabajando y hacer una cosa diferente depende de cada uno por lo cual yo agregué esta bandera cargando neurona acá que la voy a crear también global como la puse ya global donde estás no te veo vamos a clasificar ahí está si la neurona no está clasificando no es la primera vez que está ejecutando va a ejecutar este código si no va a ejecutar un código especial para cuando la neurona es cargada no preocupen siempre pueden seguir entrenando la neurona aunque ya ha sido cargada con este código ya solvente no este código va a funcionar solamente la primera vez y vamos a ejecutar un código especial cuando ejecuten las siguientes veces cuando ya sea cargada desde un archivo todo este código es el que toca hacer para cuando cargamos la neurona por segunda vez yo sé que se ve un poquito más feo pero yo voy a explicar ahorita cómo funciona como ven podemos tener los valores o keys y los valores de confidencial label que si lo vemos aquí abajo aquí está confidencialidad y aquí están los nombres y la seguridad si nos sacamos esos valores de ahí después tenemos que averiguar cuál es el más seguridad más alta de todas esas listas porque no sabemos cuál exactamente es hago un ciclo form voy uno por uno en ese arreglo y si el valor es más alto guardo ese índice y después con este índice que yo ya calcule obtengo la etiqueta y la confianza y esas son las que voy a pasar después para que las ponga siempre allá arriba a la usuario no se da cuenta que está usando una neurona cargada o otra cosa diferente si ustedes no quieren poner un botón que diga cargar neurona que lo que estoy haciendo yo acá pueden poner este código de... no, no todo este código en esta tab y aquí puede copiar esta función digamos cargar neurona y ejecutarla aquí arriba por acá digamos para que la ejecute al inicio de nuestro código y es completamente válido yo en mi casa no quiero cargar la neurona por defecto pero lo voy a dejar ahí para que usted sepa que pueden cargar la neurona si usted lo necesita que al principio cada vez que arranque el programa la nueva idea está cargada y no tenga que volver a tocar un botón para estar cargando probemos esto salvemos veamos por acá le voy a permitir voy a irme aquí abajo voy a cargar veamos si detecta que esto es un SP8266 que yo esperara que así la nueva está un poquito unos milisegundos en cargar ahí está en un SP ahí sé que es nada y si pongo aquí creo que es un arruino obviamente tienen que darle más información la nueva puede aprender cualquier cosa que ustedes quieran podemos tomar cosas más interesantes geniales voy a hacer una prueba ahorita de cómo se ve en el celular como ven aquí tengo mi celular y también yo le puedo enseñar cosas y también puedo cargar la neurona aquí cargar y la puedo cargar voy a cargar acá esa neurona está entrenada para el arduino la otra tarda unos segundos me puede cargar pero está bien voy a poner acá si le pongo ahí dice que es un arduino porque en base a lo que yo le he enseñado y está muy bien para que fundan el celular como lo ven ahorita que en mi celular lo que he hecho yo es subirlo a una página web usando Gihou Page que lo voy a mostrar un video que sigue por suscribirse si quieren ver este video muy pronto va a estar en la descripción para que sepa como usted subir sus proyectos a la web y utilizarlos para hacer con material artificial arruino y otras cosas interesantes no arregue como ven la parte de arruino a este código porque es básicamente lo mismo al anterior y no quiero que sea aún más largo de lo que ya es este video va a ser horrible para editarlo pero espero que a usted le haya gustado si a usted le encanta este video de quien aprende más con robótica suscríbanse puse un video de robótica interesante y avanzada de manera sencilla todas las semanas si hay su problema es por acá esperen más videos interesantes les agradecemos a nuestro Patreon por el apoyo y si a usted le interesan más cosas me salió tan bien pero falló una cosa y si quieren vayan a ver el curso de internet artificial vean aquí otros videos que YouTube cree que a usted le haya gustado sin nada más que decir soy Chepe Carlos de A.L. Solve nos vemos en el próximo video adiós que nos vemos en el próximo video